El plan de desarrollo tecnológico y de transferencia tecnológica del Instituto Nacional de Salud existe la voluntad, que ya estamos implementando, de producir nuestras propias vacunas de manera que estas reemplacen lo que se está importando. Pero las primeras vacunas producidas en el Perú, humanas, van a empezar a salir ya desde el año 2015. La idea es que para, lo que yo dije es, de aquí a 8 o 9 años tendremos ya un panel de 12, 14 vacunas que ya se produzcan en Perú de manera íntima. Pero las primeras vacunas van a empezar ya a salir dentro de un año. Esto la INS la va a fabricar. Así es, y con tecnología validada por la Organización Mundial de la Salud mediante convenios estratégicos que están siendo firmados con empresas productores de vacunas de renombre mundial, o sea, alianzas estratégicas que estamos asociando. Ah, ok. En el 2015 se van a producir qué tipo de vacunas. Eso es algo que todavía... Todavía no se ha determinado. Así es, pero estamos en eso. ¿Y? Además de medicamentos antimaláricos, por ejemplo, claro, eso ya sale fuera del marco de referencia de esta reunión. Claro. Pero sí, esa es la idea, ¿no? Que el Perú pueda fabricar sus propias vacunas conforme a sus necesidades. ¿Y más o menos? Rabia, que son enfermedades llamadas olvidadas. Además, una empresa extranjera no va a fabricar esas vacunas porque solo aparecen en ciertos países como Perú. Como nosotros. Pero también nos interesa fabricar vacunas pentavalentes, vacunas con fluenza, hepatitis, virus del papiloma humano, en fin. La idea es llegar a cubrir básicamente casi el panel completo de vacunas que se necesitan. Claro. Y también... Hay porcionales nuevas vacunas, como dengue, por ejemplo. Claro, que estamos en zona de emergencia, en Tumbes, ¿no? Así es, son cosas que hay que ir, pero para empezar a investigar en nuevas vacunas tenemos que fabricar las antiguas. Y en el 2015, más o menos, ¿con cuántas vacunas, fabricación de vacunas? En 2015 debe haber dos o tres vacunas nuestras. Y después me dice que de aquí a ocho años, más o menos 12 a 15. Así es, y con un nivel de transferencia tecnológica bastante avanzado. Pero siempre vacunas que den seguridad, inoculidad y garantía la población.